hola hola bienvenidos una vez más a mi canal hashtag marihelena recetas de cocina y algo más hoy quiero compartir con ustedes una rica receta hecha de magi magi y muy sencilla de hacer comencemos primero que vamos a hacer echarle un poco de sal al pescado por los dos lados yo utilicé cuatro fileticos de magi magi después vamos a echarle ajo en polvo hacemos igual le echamos el ajo por los dos lados este de magi magi lo vamos a hacer en salsa verde pero primero tenemos que adobarlo le vamos a echar la paprika también igual por los dos lados vamos a echarle cebolla en polvo un poquito de pimienta negra y un limón que vamos a esprimir aquí en este esprimidor de limones para que le salga bien todo el jugo al limón este pescado queda muy rico en salsa verde porque lleva cilantro lleva perejil y lleva también cebollino para hacer la salsa verde ok ahora lo vamos a dejar en este adobo por lo menos por 30 minutos 30 minuticos lo tapamos con un wrap paper y lo vamos a dejar por 30 minutos para luego continuar haciendo la salsa verde y lo dejamos adobar con este adobo por 30 minutos para después sofreírlo en un sartén y prepararle la salsa verde que lleva continuamos ya pasaron los 30 minutos que adobé el pescado entonces ahora los voy a sofreír en este sartén que le eche un poco de grasa de aceite de oliva para sofreírlos en el procesador pasé cebollino perejil y cilantro lo pasé para hacer la salsa verde que se le echa después por arriba al pescado y dejarlo que se cocine un poquito más ahora sofreímos el pescado un poco antes de echarle la salsa verde ahora vamos a virarlos del otro lado el pescado el pescado se cocina rápido no hay que darle tanta candela yo ahora cuando pasé por el procesador el cilantro el tomillo y el perejil y el perejil pues le eche una gotica de red wine red wine aquí lo tengo red wine y un poquito de aceite de oliva perdón yo le dije tomillo pero es cebollino cebollino, cilantro y perejil lo que pasé por el procesador y aquí tengo unas cebollitas cortadas en rodajas para echárselo también por arriba entonces mientras tanto voy a poner hacer un poco de arroz blanco voy a hacer arroz jazmín para acompañar con el pescado ahora voy a volver a virar para que se cocine por el otro lado un poco yo les dije que le había echado a el cebollino, el cilantro y el perejil un poco de aceite aquí que lo hice en el procesador y un poco de red wine vinagre se me olvidó decirle que es vinagre ok red wine vinagre entonces ahora vamos a proceder a echarle la salsa verde para que coja el sabor de estas tres especies vamos a echársela por arriba para que se cocine con la salsa verde esta salsa verde es muy sabrosa porque el cebollino el cilantro y el perejil pues les da le da al pescado un gusto muy sabroso se lo esparcimos así bien por arriba para que coja el gusto de la salsa verde después un rato le echamos lo que es la cebolla por arriba la rueda de cebolla ahora le vamos a echar las ruedas de cebolla por arriba le echamos la rueda de cebolla y tapamos y a fuego lento la dejamos cocinar con la salsa tapamos tapamos y entonces bajé la candela al lobo y vamos a dejarlo cocinar por lo menos diez minuticos más para que la cocina se coja el sabor de la salsa verde y la cebolla el pescado tengo una taza de arroz jazmín que voy a hacer en mi arrocera se echa una taza de arroz jazmín con dos tazas de agua sal y aceite al gusto yo le voy a agregar unas aceitunitas pero como siempre digo las aceitunas son opcional no todo el mundo le gusta la aceituna así que esto es una cosa opcional que yo le voy a echar pero si no les gusta pues no se la tienen que echar yo se las echo así por arriba las aceitunitas que le dan un gusto rico pero yo sé que no a todo el mundo le gustan las aceitunas pero el que le guste le da un sabor muy rico al pescado muy rico el sabor ya puse a hacer mi arrocito en mi arrocera bueno pues ya ahora se están acabando de cocinar a fuego lento le eché las aceitunas y la cebollita arriba ya se está acabando de cocinar y aquí pues tengo mi arroz que lo estoy cocinando en mi arrocera y en cuanto esté pues sirvo ya el pescado y el arroz blanco ya se lo enseñaré para el revés bueno pues aquí ya les emplaté el pescado con sus acompañantes con arrocito blanco puse unos platanitos y tomate con arrocito blanco está